Música Llegamos a la playa a comer papaya ¡Qué lindo! ¡Eh! 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 ¡Soli! ¡Soli! ¡Vamos como tarde para el día de talento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Que ya más tarde! ¡Vamos! ¡No! ¡Para! 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 ¡Acuérdate que mami te dijo que no! ¡Directico para allá! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vámonos! 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 ¡Aplausos! 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 Pero cuando yo diga tres, vamos a gritar muy fuerte el nombre de cada participante. El primer participante de esta mañana es Frijolito. Así que cuando digamos tres, Frijolito va a salir. ¿Listos, niños? Vamos a contar todos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Frijolito! ¿Me dicen del máster que Frijolito? Vamos a hacerlo nuevamente. A ver, niños, creo que no lo hicieron muy fuerte. Cuando yo diga tres, vamos a llamar nuevamente a Frijolito. ¿Listos? ¿Están listos? Vamos todos en casa. A la una, a las dos y a las tres. ¡Frijolito! ¡Hola, Frijolito! ¡Un aplauso para Frijolito! Cálmate, cálmate, Frijolito, cálmate. No te preocupes. No te preocupes, Frijolito, no pasa nada, tranquilo. Ya sé qué le pasa a Frijolito, niños, por eso no quería salir. Frijolito no va a ningún lado sin su hermana Molly. Entonces vamos a llamar a Molly. ¿Les parece? Cuando yo cuente a tres, vamos a llamar todos a Molly. A la una, a las dos y a las tres. ¡Molly! ¡Démosle un aplauso a Molly! Sí, yo, yo te estoy viendo desde las sillas y estás súper hermoso. ¡Ay, gracias, Molly! Sí, Violita, ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡No llores, no llores! Bueno, Molly. Bueno, Molly. Sí, yo. ¡Ay, ay, Molly! ¡Tranquilo, tranquilo! Bueno, estamos viendo un saludo muy fraternal entre hermanos. Sí, yo, yo qué, yo me voy a hacer allá en las sillas y desde allá te veo. Pero, pero, oye, hola, señor Charlie. Hola, Molly, ¿cómo estás? Bien, y esto está beautiful, beautiful, beautiful. Bueno, Molly, bueno, Molly, ya, 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 Molly, bueno, Molly, ya, Molly, ya, Molly. Ya, 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 yo te veo desde allí. Sin más preámbulos, vamos a continuar con la especial de talentos. Así que, Frijolito, como ya se saludó con su hermana, está más tranquilo. En este momento vamos a dar el escenario para que Frijolito pueda participar con su... ¿Qué nos traes para hoy, Frijolito? ¿Cuál es tu talento especial? Bueno, hoy les voy a presentar un poema que me aprendí con mi papito y mi mamita. ¡Guau, Frijolito! Entonces, ¡el escenario es todo tuyo! ¡Guau, Frijolito! ¡Guau, Frijolito! ¡Guau, Frijolito! El poema dice así... ¡Ahí se me olvidó! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Pero en mi acuerdo, pero en mi acuerdo! Bueno, el poema dice así... ¡Démosle un aplauso a Frijolito para animar los niños! ¡No, los nervios! ¡No, los nervios, los nervios! ¡No tengo un superhéroe con capa! ¡Yo tengo a Jesús, mi único salvador y mi gran protector! ¡No tengo amuletos y pues tengo un Dios protector! ¡Tengo... ¡No tengo temor porque Dios es mi gran amigo y mi gran yo soy! ¡Muy bien, Frijolito! ¡Démosle un aplauso a Frijolito! ¡Bravo, Frijolito! ¡Uy, se escuchan la música, niños! ¡Tenemos que bailar todos al ritmo de la música! ¡Vamos, bailen con Charlie Guitar! ¡Niños, el poema Frijolito ha sido muy lindo! ¡Y lo mejor se lo ha dedicado al señor! ¡Así que, Frijolito, lo hiciste muy bien! ¡Pero ahora vamos a darle espacio para que... ¡Tu hermanita nos demuestre su mejor talento! ¡Te vale la bienvenida! ¡Ella sabe hacer cosas bonitas! ¡Ella sabe hacer cosas bonitas! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos a llamarla, Frijolito! ¿Te parece si la llamamos? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Molly! 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 ¡Démosle un aplauso a Molly! ¡Quizás eso la va a animar para que salga a demostrarnos su talento! ¡Un aplauso para Molly! ¡Ay, Molly! ¡Un momento! ¡Un momento, Frijolito! ¡Un momento! En el máster nos indican que Molly se está preparando. ¡Ah! Es un talento especial y requiere de ciertas herramientas con las cuales ella va a trabajar. ¡Niños! ¡No se preocupen! ¡Molly está bien! ¡Simplemente está recogiendo sus herramientas! Así que mientras tanto los invito a que se levanten ahí. A ver, vamos a adorar. En esta mañana estamos adorando. ¡Claro! ¡Podemos bailar con Charlie Guitar! ¡Este es el baile de Charlie Guitar! ¡Vamos, Frijolito! ¡Muévete con Charlie! 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 ¡Un aplauso para Frijolito! ¡Frijolito! ¡Has perdido el miedo! Niños, ¿se dieron cuenta cómo Frijolito, cuando vio a su hermana y la saludó, perdió todo miedo? Así debemos hacer nosotros con el Señor, porque Él siempre nos acompaña. Cada vez que vayamos a hacer algo, el Señor está con nosotros. Y si nosotros sabemos que Él está con nosotros, pues no vamos a tener miedo, niños. ¡No vamos a tener miedo! Frijolito, ¿qué te parece si llamamos nuevamente a Molly? ¡Listo! ¡Vamos otra vez, los niñitos! Porque sabemos que Molly es toda una diva, ¿no? Ella es una estrella. Si no la llamamos y no la aclamamos, ella no va a salir. Así que, ¡a la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Molly! ¡Un aplauso para Molly! ¡Molly! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Molly, cómo estás de bonito! ¡Sí, gracias! ¡Porque mi mamá me hizo un nuevo vestido! ¡Va a ser yo! ¡Qué lindo vestido, Molly! ¡Frijolito! ¿Qué te parece si le preguntamos a Molly cuál es su talento especial? ¿Qué vas a hacer hoy, Molly? Bueno, a ver... Ya... Ya sé... ¡Cómo yo... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Molly? ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Es que no sé... Bueno, bueno... ¡Como yo soy una princesa! Bueno, Molly, pero no eres tan princesa, Molly! ¡Vamos a hacer una cosa, niños! ¡Vamos a hacer una cosa! Tenemos a Molly y a Frijolito. Así como Frijolito tuvo su espacio, vamos a darle la tarima a Molly. Frijolito, vamos a dejar a Molly en tarima para que ella nos presente su talento. ¡Yo, Charly! ¡Yo! Niños y niñas, señoras y señores, con ustedes la grandiosa Molly. ¡Aplausos! Bueno, bueno, como yo soy una princesa, como yo soy una princesa, llena de creatividad y esforzada, les haré una pintura porque a mí me gusta mucho dibujar cosas hermosas, como la naturaleza, como yo, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios me hizo hermosa. Entonces, voy a hacerles para ustedes una pintura. ¿Sí? También, niñas. ¡Ay! ¡Shh! ¡Shh! ¡Suspenso, suspenso, suspenso! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me descontento, papi, star! ¡Y ya! ¡Miren! ¡Aplausos! ¡Me gusta, señor! ¡Me gusta, señor! ¡Señor guitar! ¡Qué pintura más hermosa, Molly! ¡Sí, le gusta! ¡Cuéntanos! ¿Qué es lo que te inspira para hacer esos dibujos tan hermosos? Pues, como pueden ver, esta pintura se parece a la cara de frialdita. ¡Perdón, perdón! Sí, sí, es muy gracioso, Molly. Bueno, ¿qué queremos hacer en esta mañana? Pues que todos los invitados tengan un espacio, su oportunidad. Así que, ¡vamos a darle un aplauso a Molly por su pintura! ¡Aplausos! ¡Esperen, señores! ¡Esperen un momentito! ¿Por qué? ¡Por qué mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Me dijo que hablaran también de mi talento de bailar y de cantar! ¡Entonces yo canté! ¡Ah, muy bien! ¿Vas a cantar? ¿Y cómo cantas, Molly? ¿Enfa? ¿Enfa? ¡No mentiras! ¡No! ¡Molly! Y si quieres cantar, pues, vamos a hacer un espacio pequeño. ¿Ya mostraste tu pintura? ¿Y qué nos vas a cantar en esta mañana? ¡No, no! Solo quiero hacer una hermosa, una hermosa salida, así como... ¡Ah! Molly siempre con sus ocurrencias. Bueno, niños, despidamos a Molly del escenario con un fuerte aplauso. Niños, quédense atentos, no se muevan. Vamos a comerciales y recibiremos a los dos nuevos invitados. Es una sorpresa para ustedes y vamos a llamarlos tan pronto regresemos. ¡Adelante! ¡Máster! 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 Uno, al aire Regresamos de comerciales Un aplauso para su programa de talentos de Cleptos Kids Con su presentador Charly Guitar Amiguitos, ahora vamos a darle la bienvenida A nuestros dos participantes faltantes Son de un clima un poco más cálido Ellos son más relajados de lo normal Pero son muy chéveres Y tienen preparados un talento especial Para mostrarnos en esta mañana Así que vamos a llamar al primer participante Perdón Primero fue el frijolito Es que el máster se equivoca, se equivoca Vamos a llamar al tercer participante Pepe Coco Un aplauso para Pepe Coco Ey, si pote va a ir una bacana al estudio, pego Charly ¿Cómo estás? Todo está bien vacilado, mi hermano Oye, tú eres el propio No mentira Pepe Coco, sí señor El estudio está muy bien diseñado Para poder entregarles a ustedes De una forma más amena Lo que ustedes quieran hacer Una clase de talento Cantar, bailar Bueno, en fin Pepe, cuéntanos ¿Qué vamos a hacer en esta mañana? ¿Cuál es ese don, ese talento Que vas a mostrar en esta mañana? Mi hermano, yo voy a... Espérate, primero yo quiero hacer un saludo Mi hermano, allá a la tierra A la gente, a la gente, al pueblo A la gente, al pueblo ¡Eva! Vamos, Pepe Coco Muévete, Pepe Coco Esa era Pepe Muy bien ¡Aplausos para Pepe Coco! Oye Pepe ¿Pero tu talento es cantar? ¿O...? Hermano, yo voy a hacer un rap Un rap ¡Wow! Niños ¿Han visto ustedes? ¿Saben ustedes lo que es rapear? ¿No? Bueno, Pepe Coco nos va a enseñar ¡Adelante Pepe! ¡El escenario es todo tuyo! Ok, mi hermano Pero es rapear, no trapear ¿Viste? Entonces, ahí vamos Se dice La canción es ¿Quién me fortalece? Se llama ¿Quién me fortalece? Y eso, para que la vayan a cantar Tienen que tener flow, mi hermano Así, un flow así como yo Así, yo, yo Bueno, voy a empezar Dice así ¿Quién me fortalece? Ahí vamos ¿Quién me fortalece? ¿Quién me fortalece? Yo, yo Me fortalece Jesús me fortalece Yo, yo Me fortalece Jesús me fortalece Estaba el otro día Aburrido y cabizbajo Como si yo fuera un grajo Llegó Jesús Y puso alegría A mi melancolía Y dije alaba Alma mía ¿Y quién diría Que así él me alegraría? Pues cambió mi llanto En alegría Yo, yo Me fortalece Jesús me fortalece Yo, yo Me fortalece Jesús me fortalece ¡Muy bien! Pepe Un aplauso para Pepe Coco Lo impresionante De esto Es el mensaje De la letra Niños Como ustedes pudieron escuchar Jesús Nos fortalece Démosle nuevamente Un aplauso A Pepe Oye Pepe Cuéntame Me dijeron Que el cuarto Participante Era tu hermana Nena ¿Es verdad? Sí, mi hermana Nena Patilla Bueno ¿Qué te parece Si contamos con los niños Y la llamamos? Claro Niños Vamos a llamar A Nena Patilla ¿Están de acuerdo? A la una A las dos Y a las tres Nena Patilla Un aplauso para Nena Patilla Oye Esto si es tronco de caso Totúa Mira que cosa tan hermosa Oye Oye Es muy chévere Oye Se relaja con ustedes La vaina De la vaina El finillo ¿Cómo es la vaina? Tú sabes Cómo es la cosa Cómo era suave Veo Charlie Eh Qué vaina bacana Oye Bueno Te voy a decir una vaina Digo Eh Muchachos Pepe Habla Bueno Ya tuviste tu espacio Ahora vamos a darle El espacio en tarima A Nena ¿Te parece? Pero El espacio ¿Qué? O sea Niños Vamos a despedir A Coco Con un fuerte aplauso Chao 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 Bueno nena Patilla ¿Y qué talento nos vas a presentar En esta mañana? Oye Ajá Mira niño Eh Pues mi mamá Dice que a mí me gusta Invitar acento ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Invitar a quién? Acento ¿Y quién es acento? Porque ajá No te entiendo Invitar acento ¿Quién es acento? Ajá Eso mismo Pelado Invitas acento Ajá ¿Y quién es? ¿Llamamos acento? Niños Vamos a llamar acento Oye tú si eres bien jodido ¿Qué pasó? No deja estar fregando ¿Qué vas a hacer? Escucha esto Bueno niños Nena nos va a presentar Su talento ¿Qué es Nena Patilla? Ah Que por fin me diste ya la entrada Espérate Che nene Te voy a decir una cosita Presta atención Ah ya te entendí Vas a invitar un acento Ajá Vamos a ser justos contigo Todos estuvieron en el escenario Así que yo te voy a dar el escenario Para ti también Démosle un aplauso A Nena Patilla Eso me vale Eso Eso es lo que me gusta a mí Mucha pues Che nene Te voy a decir una cosita Eh Presta atención Vos podés Ser un pibe muy extraordinario Con talento que Dios te dio Eh Sabes eso ¿No? Para 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 un momentito Eh No hay ningún talento Más genial O más grande Que otros El tuyo Es fenomenal Qué bueno que sabes jugar al full Qué groso Que sos Eh Sabes danzar Dale Sos un genio Sos una genia Eh Nunca Pero nunca olvidés Que tenés un talento Muy especial Muy bien Niños Démosle un aplauso A Nena Patilla Y ahorita muy bien El acento argentino Ajá Tienes que tomarte un matecito Conmigo Mi mami es dura en eso Mi mami es dura Ella cuando dice que sí Es que sí Y tú no le llevas la contraria Ah Qué bien Es dura O sea que es muy fuerte Una la toca así Es fuerte fuerte Dura Ajá Cuidado que te metes Te potes y potes Tropeo Digo Eh bueno Nena Patilla Oye Nos has dado una clase De argentino Bárbara Como dicen los argentinos Niños Démosle un aplauso A Nena Patilla Chau Bueno Mientras los cuatro participantes Se preparan Para la despedida final Quiero dejarles en su corazón El siguiente versículo Niños Recuerden Todo lo que el Señor Nos ha dado Es especial Todos tenemos Dones y talentos Qué día más especial El que vivimos hoy Lleno de talentos Así que Démosle un aplauso A todos y cada uno De los participantes ¡Bravo! Niños Digo lo más importante El versículo bíblico Busquen sus Biblias Rápido 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 Yo la voy a leer En la nueva versión Internacional La voy a leer rápidamente Y luego la vamos a repetir Entre todos ¿Estamos listos? Dice Primera de Pedro 4 10 Cada uno Ponga al servicio De los demás El don Que Haya recibido Administrando Fielmente La gracia de Dios En sus diversas formas Vamos a repetirlos Todos niños Cada uno Ponga al servicio De los demás El don Que haya recibido Administrándolo Fielmente La gracia De Dios En sus diversas Formas Así es Amiguitos Tenemos que administrar Muy fielmente El don Que el Señor Nos ha dado Espero que todos Ustedes pongan Sus talentos Al servicio De Dios Y no lo olviden Baila baila Con Charlie Guitar Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a despedir A todos Y cada uno De los participantes Después de comerciales Tendremos la oportunidad De reunirnos nuevamente Con cada uno De ellos Para que puedan Despedirse Todos ustedes Vámonos A comerciales Estamos de regreso En su especial En su especial De talentos De Klectos Kids Amiguitos Como pueden darse cuenta Todos nuestros participantes Están de regreso Y quieren despedirse De cada uno De ustedes Así que A la cuenta de tres Le daremos un aplauso A nuestros participantes A la una A las dos Y a las tres Aplausos ¡Ay! 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 ¡Señor! ¿Qué pasó? ¡Señor Charlie! ¡Ah! ¡Molly! ¡Cuéntanos Molly! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¿Puedo hacer una observación? Sí, claro, claro Cuéntanos Cuéntanos Molly Bueno ¡Está Molly! ¡Sus ocurrencias! ¡Amiguitos! ¡Molly! ¡Sus ocurrencias! ¡No lo olviden amiguitos! Todos los domingos A esta misma hora Y por este canal ¡Eclectos Kids! Y no vayan a olvidarse De su servidor ¡Charlie Guitar! ¡Hasta la próxima! Estamos con Pepe Coco ¡Molly! ¡Mira Patrilla y Cinturita! 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 Gracias.